hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentre súper cool súper bien súper nice estamos aquí listo para reaccionar a una nueva canción hermano estamos aquí en un nuevo vídeo gracias a todas las personas que están llegando aquí al canal espero que te pueda gustar todos los vídeos como siempre le digo espero tu like tu comentario para que este vídeo se recomiende y llega así a más personas así que bueno hermanos hoy venimos aquí dice esta canción una carta al cielo hermano de lucha reyes me han recomendado dice que es buena la letra no sé nunca la he escuchado así que bueno vengo a escucharla con todos ustedes así que espero que le guste también y si tú le habías escuchado la canción coméntame qué te parece y bueno vamos a ver vamos a vamos a escucharla esta canción hermano este la señora lucha reyes dice una carta al cielo es un vals así que bueno vamos a darle hermano el proceso de una voz a un alumnado por lo tanto es la morena del perú ok me gusta la guitarrita llevando un pobre niño sujeto de la mano se presentó al sargento un hombre en el cuartel el mundo está perdido le dijo acalorado le traigo a este muchacho tan chico y por ladro calmece y tome asiento de más está estrujarlo que es lo que le ha robado dijo la autoridad robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas por eso castigarlo merece sin piedad robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas por eso castigarlo merece sin piedad la autoridad la autoridad pregunta dime carita sucia si es cierto lo que dice y cesa de llorar el niño le responde es cierto mi sargento robó un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo allá donde se ha ido mi adorada mamá yo quise preguntar por qué mamita linda por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá por qué por qué mamita linda por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá la autoridad pregunta dime carita sucia si es cierto lo que dice y cesa de llorar el niño le responde a mi el niño le responde es cierto mi sargento robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo allá donde se ha ido mi adorada mamá no vende ya una carta prendida mi juguete perdóneme si en ella yo quise preguntar por qué mamita linda por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá por qué por qué mamita linda por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá 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 hermano 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 puta madre hermano, que letra hermano, de verdad, no, loco, hermano, o sea, es que toca un, toca un sentimiento, que, no, de verdad hermano, llega hasta un momento que quizás, algunas personas no, no le entienden, quizás, yo creo que, y bueno, yo creo que todas las personas entienden esta letra hermano, es que es muy, pero muy triste hermano, y, y creo que pasa mucho, este, más en niños, por ejemplo, cuando la susceptibilidad está muy intacta, los niños no sabemos a veces que pasa, o sea, y con su inocencia hermano, tratan de, quiere llegar al cielo donde está su madre, hermano, no, no, no me esperé mucho, de verdad hermano, no lo esperé, mucho hermano, yo estuve a punto de las lágrimas, me tuve que controlar, porque no, de verdad, o sea, yo no soy tanto de demostrarlo hermano, de verdad, no sé, de demostrarlo como que, ah, voy a llorar, o algo así, no, pero se me salían hermano, se me salió, o sea, estaba yendo bien hasta un momento, cuando ya empezó a decir que, empezó a contar la historia de que quería cometa, que llegara hasta arriba, no, hermano, hermano, no, verdad, increíble la canción, verdad, no me la esperé bastante hermano, no me la esperé bastante, que buena canción hermano, que buena letra, de verdad hermano, quiero mandar saludos a todas las personas que están ahorita en vivo, saludos para el amigo Cava, este, saludos al amigo Frank, a Brian, al Brian Oficial, saludos hermanos, así que, no, hermano, que tremenda hermano, de verdad, de verdad, yo no soy de demostrar como le dije, pero se me salió, se me salió, hermano, no, de verdad, que buena interpretación también, Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel, el mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por lado, calmece y tome asiento, de más está esplujarlo, que es lo que le ha robado, le dijo la autoridad, robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas, por eso castigarlo, merece sin piedad, O de ahí viene, mira, de ahí viene, loco de carita, No es cierto lo que dice, y cesa de llorar, el niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar, a mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá, no me llegue a una carta, ven, mira mi juguete, perdóneme si en ella, yo quise preguntar, ¿por qué mamita linda? ¿por qué te fuiste lejos? dejándome tan sola, con mi boca y papá, ¿por qué? ¿por qué mamita linda? ¿por qué te fuiste lejos? dejándome tan sola, con mi pobre papá, no, 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 pues esta letra, Dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y se enseña El niño le responde, es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo, para se enseñar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No vene ya una carta, prendida mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué mamita linda? No hermano ¿Por qué fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá No hermano No de verdad hermano Oh no Hermano, esta canción es increíble De verdad, me la habían recomendado antes Y yo dije, bueno Si la voy a escuchar Pero mira hermano Lo que menos piensa, más te sorprende hermano De verdad para mi es un gusto haber reaccionado a esta canción Para mi es una alegría Y también un sentimiento hermano Que te llega, que te llega Que te tiene ahí como un poco de resentimiento, dolor No sé como podía decirte hermano Pero es una canción muy bonita Muy triste Que te puede llegar también A tener un sentimiento Bueno, a tener un poco de sentimiento Encontrado hermano En distintas ocasiones Esta canción puede tocar ¿Cómo se llama? De diferente manera a cada persona hermano Pero una canción súper bonita Hermano, de verdad No me esperaba mucho Y Me llegué Y me recibí bastante hermano Este, bueno Espero que te haya gustado esta reacción hermano Espero que te haya gustado esta canción Así como a mí Espero que te haya gustado Espero Que puedas compartir Para que esta reacción Le pueda llegar a más personas La puedan ver Y bueno Siempre agradeciendo Que estás viendo aquí este video Así que bueno Gracias por estar aquí Y nos vemos En una próxima reacción Próximo video Si tienes alguna recomendación Como siempre te lo digo Déjamelo en los comentarios Y dime Qué sentimiento te trae Bueno esta canción Cuando la escuchas Y si recién la estás escuchando También Transmítelo acá en los comentarios Para leerte Así que bueno Gracias por estar aquí Y nos vemos En una próxima reacción En un próximo video No de más se cuidan Chau 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 Chau